Nos encontramos en el autódromo de la ciudad del Paraná, en el prolijo circuito que presenta el club de volantes entrerrianos, donde se cumplió una fecha más del campeonato del PC 4000 estándar santafesino, el que se completó con otras categorías, en este caso con la cámara boro del auto número 26 de Federico Tudori, cuando se dispone a clasificar dentro de la categoría turismo FIA santafesino. Vemos su disempeño en la pista y luego escuchamos su opinión y la de otros integrantes de su grupo. FIA santafesino Sí, recién ayer tuvimos una estanda de prueba, a última hora de la tarde, bueno, la verdad que anduvimos bien, estuvimos probando el auto, es la primera vez que nos subimos, y bueno, la verdad que anduvo muy bien, el tiempo un poco alto, pero el chasis va bien, y bueno, me falta un poco a mí todavía hermanarme con este auto. Y bueno, hoy recién terminamos de clasificar, también estamos un poco atrás, pero bien, contento porque se pudo mejorar un poco lo de ayer, y bueno, ahora hay que trabajar mucho en el motor, y bueno, y esperemos la final y poder llegar, que me conformo un montón con terminar la carrera bien. Bueno, dejame agradecer a toda la gente de Acebal, a todos mis amigos que están allá, un saludo para ellos en este día, a todos los que me apoyaron por venir a esta carrera, como Calzado Nicol, Calzado Michael, Metalurgia de M&M, bueno, y a todos los que me están acompañando, mi primo Martín, Alia Giovanetti, Chiche Pietrani, mi familia, mi tío César, a todos ellos, y a vos y a ustedes, por venir a seguir en todos lados la carrera. Bueno, estamos acá en la ciudad de Paraná, en este hermoso circuito, junto con Federico Tiberi, acompañándolo en su primera carrera, en el turismo FIA Santa Fecino. Ella viene del karting, el campeonato que está corriendo, y creo que va a salir campeón, así que bueno, nosotros le vamos a dar una mano en esta categoría, que es una buena categoría para que él siga con los autos con techo, luego del karting, y bueno, acá estamos trabajando, es importante que todo el grupo esté como estuvo siempre, pero bueno, acá los muchachos están con mucha euforia, y le vamos a dar una mano grande a Federico, seguramente va a andar bien. Nada más, un saludo grande a la gente de Acebal y gracias. Bueno, estamos acá en Paraná, con Fede, con el Fede Tiberi, y estamos haciendo una experiencia nueva, que es en auto, y bueno, nos está costando un poquito, estamos medio atrás en la clasificación, pero calculo que vamos a ir mejorando de a poco, carrera tras carrera, Chiche nos va a dar una mano en el motor, y Ariel en los chasis, y Giovanetti, así que vamos a ir de a poco haciendo experiencias como nos pasó en el karting, de a poco vamos a ir mejorando. Le mando un saludo a todos los auspiciantes del Fede y a la familia. Es ahora el turno de las tres series del TC 4000 estándar Santa Fecino. En la primera serie, el piloto del auto número 14 de Carlos Pellegrini, Julio César Pacheta, gordo de su torino, ganó en forma contundente la primera serie, en el autódromo del club de volantes entrerriano de la ciudad de Paraná, tras haber superado en la segunda vuelta en una excelente maniobra, a quien marchaba en la punta, Carlos Long, quien en definitiva ocupó el segundo puesto de la batería. Tercero, arribó el piloto de Antromo, Juan Pablo Marconi, con el número 2. En esta serie, intervinieron los pilotos de Coronel Domínguez y Ariel Nicoletti, con el número 25, ocupando el sexto lugar. También, el piloto de Uranga, Luciano Calore, con el auto número 33, ocupó el séptimo lugar. ¡Gracias! 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 En la segunda batería del TC4000, fue muy entretenida, con lucha en todos los sectores de la pista, pero mostró un cómodo ganador, Gustavo Crucianelli con el auto número 3 que tras superar en una gran maniobra a Ricardo Galo en la recta opuesta del circuito tomó decididamente la vanguardia y no la abandonó hasta el final logrando sacarles una aceptable diferencia a quienes lo precedían Segundo se ubicó el piloto de San Lorenzo, Claudio Méndez con el número 17 y en tercer lugar Ricardo Galo con el número 9 Gracias por ver el video 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 jugando por la posición, curva hacia la izquierda, curva hacia la derecha, Federico que trata por todos los medios de acercarse a su próximo rival. Vemos la imagen, el primero y el segundo de la competencia, pasa el tercero, cuarto, quinto y sexto más pegado, y así sucesivamente pasan los pilotos, ahí pasa el piloto de Acebal en una nueva vuelta. Federico Tiberi. El piloto de la localidad de Acebal en la primera carrera del campeonato tratando de sumarse al grupo de adelante. Hay, como vemos, un trompo del Fiat que lo antecedía a Federico, semi-trompo para el Fiat rojo, otro despiste del 147 color verde que Federico va hacia él buscándolo pasar. Decíamos que Federico, por todos los medios y con mucha ayuda de sus padres y sus amigos, está corriendo en esta categoría, que para él es muy importante porque es la primera vez que corre con auto o con techo. Recordamos que este piloto lo hacía en karting hasta la fecha anterior. Ya en una nueva vuelta, curva hacia la izquierda, curva a la derecha y ahí podemos observar como trata por todos los medios de no perder una posición. El piloto del 128 rojo que lo busca de pasar a Tiberi y lo logra en el final de la curva hacia la izquierda. Federico que no quiere perder la posición, pero lamentablemente el piloto rojo de la máquina roja se le empieza a escapar. Saliendo otra vez al turbón peraltado que llevará la recta principal, Federico va a cumplir otra vuelta perdiendo una posición. Ahí vemos los dos punteros como luchan por la primera posición, donde por afuera busca el 147 perdón blanco, estira el frenaje y logra superarlo por adentro en una maniobra muy buena al piloto rojo del 147. Sigue la lucha de punteros en una nueva vuelta. Sigue el turbón hacia la izquierda con peraltado. El piloto del FIA 147 rojo va por afuera buscando la misma maniobra que le había hecho anteriormente. El piloto del 147 blanco logra superarlo en excelente maniobra y vuelve a recuperar la posición del primer privilegio. Como vemos ahora, estamos en imagen de arriba en la superior como Federico Tiberi cumple una nueva vuelta tratando de no perder la posición pero la pierde por adentro con el 147 rojo. Busca el frenaje Tiberi si puede lograr recuperar la posición pero no lo logra. Pierde una nueva posición en el FIA 128 de color gris. Trata de recuperarla como vemos en imagen arriba en el superior. Lo logra por afuera y sigue sin perder la posición. Busca el 128 por adentro, tratar de sacarle la posición al FIA y lo logra por adentro con una buena maniobra. En el zig zag sigue Federico perdiendo posiciones con respecto a sus competidores. Sale nuevamente hacia la recta principal. Cámara gordo de Federico. Saliendo a la recta principal. Ahí si vemos bandera cuadro. Final para Federico Tiberi en su primera carrera en la categoría. Finalizando vamos a ver la opinión de Federico Tiberi después de la carrera. Bueno si René la verdad que cumplimos el objetivo que queríamos que era terminar la carrera. Arrancamos bien en el autito, hicimos unas mejoras. Iba bien, veníamos ahí mezcladito en el pelotón. Pero bueno después de una falla empezó a tirar para atrás el auto. Y bueno, pero lo importante es que llegamos en esta primera carrera. Y bueno no se cayó nada, no se rompió nada. No tuvimos ningún toque grande. La verdad que contento, contento y bueno. Ya te dije antes que le agradezco a toda la gente que me acompaña. A Ariel, a mi primo, a mi tío César, a mi papá, a Chiche Pietrani. Y bueno, ahora la semana a trabajar. Y bueno, antes de poner las pilas el fin de semana que viene con el karting. Que queremos salir campeón. Y bueno, después nos vamos a poner a trabajar para el día de agosto. Mira Rafaela.